... Señora Presidenta, señorías, primero de nada quiero decir que íbamos apoyar con un grupo de DAG y que los nosos votos atomen consellación de esta iniciativa legislativa do Bloque Nacionalista Galego e non só iso, senón que además quero deixar constancia aquí de que tanto o noso grupo como a mí mismo personalmente suscribimos literalmente todo o exposto, afirmado, defendido todo contido de intervención do portavoz do Grupo Parlamentar Planegar, do compañero nesta Cámara e non só Francisco Porquera Caseras é sabido que nos habíamos registrado un documento ganado que logo retiramos por razones que forno explicadas nos hoxe día tanto de cortesía como de congruencia con determinadas cuestións que non plano a la ética do comportamento político parlamentar que defendemos isto só quero mencionar isto efectos de que no texto non suficio había un título ou escogidos un título que non figura en troques neste iniciativo de Venegar no texto de Venegar que era un título quinto que regulaba unha consulta popular obligatoria a iniciativa das institucións a mitad de legislatura que é tamén algo que está introducido nalgúas constitucións máis avanzadas no planeta tratase por tanto de que unha manera de que o poder investido xa non constituído xa non investido en cada legislatura sobre todo nas democracias para nos firmes parlamentaristas pois que se somete a examen a mitad de legislatura sobre cuestións de especial trascendencia primordialmente a xeixión realizada por exemplo pois ahora estaríamos aquí que o goberno da xeunta de Galicia tivese que someterse a unha consulta popular que avalíase afirmativo negativamente a xeixión realizada co cual pois despreseguimos a incóndica que sempre se nos abre cando a maioría absoluta en esta cámara aquí confía a cabo a nos votos a maioría absoluta nos cidadanes temos 41 escanos sobre la mente a maioría absoluta e nos preguntamos xe sería o mesmo bueno pois eso sería unha manera de comprobarse efectivamente a credibilidade que tiñan cando recibieron eses votos así que mantendo a parte con base en la xeixión realizada o sería unha medida moi sana ou tamén pois que en esa mesma consulta popular outro tema considerado de especial trascendente sería por exemplo someter a consulta a opinión ciudad sobre as iniciativas e as iniciativas aprobadas por exemplo a que parte que se vai aprobar o grupo da que vai xaster simplemente por congruencia porque sería absurdo que votásemos en contra unha iniciativa que prospera que bueno aprobase o texto legislativo pero tamén sería como xe explicou en nosa compañera Eva Solla en congruente que votásemos por cuando as carencias que por aquí explicadas suficientemente non vou reiterar bueno pois entón as iniciativas aprobadas podriase consultar a ciudadanía referendo que opina ou incluso as iniciativas legislativas en trámite en trámite esto é o que quería decir fundamentalmente porque al respecto do contido da 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 proposición de ley que se está debatando e que hemos e repito apoyar por nosos votos o que pasa é que me gustaría contextualizar un pouco esto dado que xa o demais foi perfectamente disto por representante do BNG hai dos libros las obras, el ensayo, el profesor de Derecho Político Constitucional de la Universidad de Barcelona, de orilla argentina, pero integrado en la Universidad Catalana, Gerardo Pizadero, que son unas ediciones consecutivas, que deberíamos, bueno, a mí me parece muy interesante verlos para entender lo que está pasando. Un dele ser un largo terminor que, en un libro, donde además está haciendo un percorrido histórico, se establece algo que en la doctrina, en el pensamiento de los juristas, de los constitucionalistas, de gran alento, que también los hay, como Blanco Valdés, pues esto está establecido, porque siempre se va a referencia a Constitución, la constitución o patriotismo constitucional hay que distinguir entre el constitucionalismo democrático y el constitucionalismo oligárquico entonces estamos ante una situación en que en este régimen político la evolución es que un constitucionalismo de carácter democrático que está en la fase final de toda la vaga abierta después del año 45 el constitucionalismo fundamentalmente garantista de derechos sociales ahí ven un welfare state, etc ahí en que no propiamente democrático en el sentido en que eran las constitucions de entreguerras entre o 14 y la primera y segunda guerra mundial que era un constitucionalismo que era muy democrático pero estamos en una fase en que esa constitución empezó a dar un cambio por lo forro y hoy estamos en presencia de una constitución oligárquica interpretada y modificada subleticia o abertamente con criterios oligárquicos y que da lugar a un proceso de constituinte precisamente no otro libro de procesos constituyentes caminos para la cultura democrática que acaba de sair hay dos meses no venho aquí con pretensións de arreccións simplemente porque me gusta pues pues para compartir o que que el cambio de remuer, será un defecto de la actividad docente, que era realmente la mi vocación y profesión, y no es lo que estoy a hacer aquí en esta Cámara de las procesos constituyentes y procesos de constituyentes. Estamos presente en un proceso absolutamente de constituyentes. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si nos vemos, por ejemplo, estados y constituciones tan denostadas, regimes políticos tan denostadas, e que por una parte do Parlamento, por ejemplo, pues, leo-lhe sexualmente, algo con respecto a la Constitución venezolana, Constitución Bolivariana de 1999, e leo en español, se ha dado cuenta que se hace la traducción simultánea, e introdujo innovaciones en muchos ámbitos. El rechazo de los regímenes elitistas y excluyentes del pasado se tradujo en una tal reformación entre la democracia participativa o protagónica, como dicen los latinoamericanos. Esta apuesta, que convivían las intenciones con el innegar el refuerzo del presidencialismo, permite incorporar con menos los mecanismos correctivos de la democracia representativa, como la revocatoria de mandatos, las iniciativas legislativas populares o los referentos. Pero aquí, na mesma línea, siguen, por ejemplo, igual que a Constitución venezolana, la ecuatoría de la boliviana, reflejaron la voluntad de aplicación del principio democrático de la predicción popular, suponía otorgar un mayor peso los controles sociales o los poderes constituidos y complementar las tradicionales formas de democracia representativa, formas participativas, paritarias, comunitarias, y esa ampliación del principio democrático, además, no resulta incompatible con una marcada vocación garantista comprometida con la doctrina de los derechos de la minería rural. ¿Por qué digo esto? Porque os paradoxos de la dialéctica, o dos procesos dialécticos en la sociedad, a veces, xoran malas pasadas. Hoxe, acabamos de estarse a propina por una ley de los derechos de la ley de TBI, y no sé que pasara, pero se está a entender con una ley de consultas populares que va a ir a decir lo que acabo de decir. Mientras tanto, for a estarse a mozos acusados nada menos que de terrorismo, por un estado que xe es de terrorismo y a valencia institucional, frente a los más esmagados. Cando los mariñeros no acerco, desesperados, exerce los derechos constitucionales de manifestación, y el delegado del gobierno, Mamporrego, utiliza las forzas de un repúblico para esto como si fuesen a sección de asalto de los nazis en los años 30 contra esa gente, os que se solidifican mujeres, luego son reprimidos. Este es el estado de derecho. Señorías, ya saben que mi niño, no con demasiada seguridad, porque tengo mucha paciencia, pero con miña, con miña trayectoria, yo que lo hemos vivido, acabo de cumplir 78 tacos, luego más de 50, militando antifascistamente en militancia organizada e disciplinada. Tendría que estar mininando cada cuarto de hora. Pero, o que les quiero decir es que reflexionamos son o aceito de que podemos competir en parodia o que hacemos aquí, si no nos tomamos en serio que estamos a sufrir en prosión do fascismo rampante encarnado no ministro de Inxusticia, Berta y Arró, no ministro de Sorda y Pública, a valencia institucional, y en conjunto todo un aparello de poder represor que practica violencia excedente, perfectamente analizada por profesor de filosofía de Francisco, San Pedro, de un libro excepcional que supongo que también podrán leer. E, finalmente, mas si leo algún de vosotros, la colección de sketch de Bertolt Blecht, que en la traducción francesa levo el título de Grampeur et Miserre, y Troisième Marche. Grampeur se va con alfemillanza foretico, con cuando gran medo, grandeza, pues gran medo en mi serie del Terceiro Reich. Me verían perfectamente retratado o que está ocurrindo no Estado democrático social delito, según o artículo da Primera Constitución en este reino de España, da Segunda Restauración Borrónica, que está a podrecer a un imperio como cadáver de polinicio natural. Gracias, señor. Aplausos Señor Rodríguez, pregaría que fuera retirada la expresión Cámara de Gas. No, no, vamos a retirar vamos a retirar la expresión Cámara de Gas, porque en todo caso está en la Cámara de Ingreso Voluntario. No veo en la Cámara de Gas. Queda, por lo tanto, retirada la expresión Cámara de Gas. Grupo Parlamentario Socialista, señor Camaño. Gracias.